Hola queridos seguidores, espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a preparar un delicioso arroz chino para esos emprendedores con cantidades exactas. Veamos los ingredientes y comenzamos con esta deliciosa preparación. Bueno, aquí vamos a utilizar media pechuga que pesa aproximadamente 300 gramos. Camarón vamos a utilizar 150 gramos, si quieren pueden agregar un poco más. Vamos a utilizar también arroz hecho ya con la receta que les tengo en el canal que les voy a dejar en la cajita de información o en el primer comentario. Es un arroz granosito para arroz chino, es que para que nos salga esta cantidad tenemos que hacer 250 gramos en crudo o media libra de arroz en crudo. Unos 50 a 60 gramos de raíces chinas frescas. Vamos a utilizar también zanahoria y habichuela aproximadamente entre los dos. De 100 a 150 gramos, más o menos esa cantidad o media tacita. Y un huevo que es opcional, si ustedes quieren no lo ponen, normalmente el arroz chino colombiano no lo lleva pero a mí me encanta ponérselo. Vamos a utilizar también salsa de soya, consigan una salsa de soya que sea muy buena. La que yo utilizo es peruana y me encanta porque es muy concentrada. Vamos a utilizar también salsa de ostras que le da un toque muy delicioso a esta preparación. Cebollita cambray, puede ser cebollín o la cebolla larga, la parte verde de la cebolla. Vamos a utilizar también para esta preparación sal, sal normal porque el arroz lo vamos a hacer totalmente simple. Un poquito de azúcar y el ajinomoto o la sal china o como se llama en Colombia acento. En Colombia lo consiguen como acento. Este es un ingrediente que es opcional pero que si ustedes quieren tener el sabor del arroz chino le deben poner esto. Es opcional porque tiene mucha controversia ya que hay personas que dicen que es malo y otras que dicen que no. Yo simplemente lo uso con mucha moderación y para estas comidas de sabor chino. Bueno vamos a comenzar primero que todo a organizar nuestra pechuga. Ahora lo que voy a hacer es cortarla en láminas. Yo les recomiendo queridos seguidores que no la hagan en cubitos porque cuando ustedes compran arroz chino en Colombia no viene en cubitos. Ella viene como en laminitas. Primero que todo porque queda muchísimo mejor, es más fácil de saltear y rinde muchísimo más. Entonces simplemente la cortan como ven ahí en tiritas. Luego apoyan el cuchillo contra la carne y simplemente lo van cortando así como de ladito. Si ven que quedan son puras láminas. Entonces ya si ustedes lo quieren hacer en cubitos es cuestión de cada uno porque cada uno en casa hace sus preparaciones como prefieran. Miren esto es lo que yo les recomiendo que quede bien delgado para esta preparación. También en este arroz chino si ustedes quieren pueden poner pollo camarón que en Colombia se compra mucho el arroz chino que trae también jamón. Si ustedes quieren pueden poner jamón. Yo no le puse pero perfectamente lo pueden hacer. Le van a poner más o menos unos 100 o 150 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es aliñar un poco el pollo. Simplemente le vamos a poner un poco de ajo en polvo y salsa de soya. Ya si ustedes le quieren agregar algo más lo pueden hacer pero yo le estoy utilizando los condimentos que se utilizan cuando se hace el arroz chino. Entonces simplemente vamos a condimentar y vamos a dejar mínimo una media horita o una hora para que nos coja un delicioso sabor el pollo. Aquí voy a picar la cebollita cambray, cebolla larga o cebollín. Debe estar bien fresquito, bien bueno porque esto es lo que le va a dar un sabor delicioso al final. Vamos a picar muy bien y de esta parte vamos a reservar. Lo vamos a dividir en dos porque una parte la vamos a poner al inicio de la receta y la otra parte la vamos a poner al final. Ya tengo ya picadita la verdura como pudieron ver. Recuerden que si ustedes quieren poner más yo estoy haciendo prácticamente esta receta para dos porciones para la venta. Yo lo estoy haciendo más que todo para las personas con medidas que de pronto quieren más o menos saber qué tanto arroz hervir para vender por porciones. Entonces vamos a poner a cocinar un poquito la verdura. Yo acá solamente la voy a blanquear un poco para que después sea más fácil a la hora de saltear que no nos quede dura. Aquí está prácticamente medio cocinada pero ya esto es cuestión de gusto. Yo les recomiendo que si es para la venta la verdura debe quedar crocante, no puede quedar extra cocinada porque si no no queda bueno. Bueno ya dicho esto vamos a comenzar y vamos a agregar en un wok o en un sartén donde ustedes quieran o lo que ustedes tengan una buena cantidad de aceite. Vamos a poner a saltear el pollo. Recuerden que los arroces fritos o arroces chinos son arroces que quedan un poquito grasositos, no exageradamente grasosos. Tampoco estoy diciendo que le van a aventar un poco de aceite a la preparación pero deben quedar un poquito pasaditos de aceite para poder que sean como el que hacemos o perdón como el que compramos en los restaurantes. Ya si ustedes le quieren poner menos aceite eso ya es decisión de ustedes. Yo por eso no les digo que tanto aceite agregar. Ya ustedes miran y deciden cuánto poner. Vamos a saltear muy bien el pollo que nos quede listo. Aquí no se demora mucho porque como están laminitas él se demora muy poco en quedar cocinado. Entonces simplemente cuando ya está listo lo vamos a sacar y reservamos. Vamos a batir el huevo que como les digo es opcional porque en los restaurantes chinos de Colombia creo que son muy pocos los que le ponen huevo pero de verdad que le da un toque muy especial. Así que se los recomiendo simplemente vamos a batir con un poco de sal. Ahí mismo donde hicimos el pollo con esa grasita vamos a hacer este huevo. Lo van a hacer así como ven acá. Si ustedes van a utilizar camarones frescos van a saltear los camarones y los van a reservar igual que reservamos el pollo. Yo no lo estoy haciendo porque los camarones que utilicé en esta preparación son precocidos así que los voy a poner al final. Pero recuerden si son totalmente frescos los van a poner a saltear 2 minutos o 3 máximo y van a reservar. Aquí agregamos en el huevo la mitad del cebollino de la cebolla larga y vamos a agregar de un solo golpe el arroz. Recuerden que para tener esta cantidad de arroz vamos a preparar en crudo 250 gramos de arroz. Pero espero que sigan mi receta de arroz blanco para hacer comida china o arroces chinos perdón. Recuerden que este arroz yo lo hice y les voy a dejar la receta en la cajita de información. Acá simplemente vamos a poner la temperatura más alta de la estufa y vamos a comenzar a saltear. Así lo hacen en los restaurantes chinos y no hacen cantidades grandes. Ellos van haciendo por porciones porque el arroz debe quedar como frito. Entonces tiene que ser una temperatura alta y si ustedes tienen mucha venta o tienen un evento que tienen que hacer mucho arroz. Yo les recomiendo que lo vayan salteando máximo de a libra de arroz para que no les quede como un arroz mixto o un arroz con pollo. Sino que quede como el arroz chino. Bueno entonces vamos salteando, vamos apretando como ven ahí. Así lo hago porque así lo hacen en los restaurantes chinos porque esto ayuda a que el arroz nos quede más tostadito. Como ustedes saben cuando comemos arroz chino él es sequito en el sentido de que es durito y es súper granosito. Es porque el arroz queda bien hecho y por esta forma de saltearlo. Entonces aquí voy a agregar también la salsa de ostras que voy a agregar una cucharada de salsa de ostras. Esta la consiguen en Colombia, en Carrefour o en El Éxito. No me digan que no la consiguen porque si se consiguen porque mi hermana ella la compra en el Carrefour o en El Éxito. Si de pronto no la consiguen pues lo hacen solamente con la salsa de soya. De todos modos también queda muy bueno solo que la salsa de ostras le da un sabor muy especial. Bueno ya que está listo el arroz vamos a agregar los camarones que recuerden que si son crudos los van a saltear primero igual que el pollo. Pero como los míos son precocidos los voy a agregar en este momento para que no se me endurezcan mucho. Aquí voy a saltear un poco más y ya que hemos salteado más o menos un minuto recuerden todo esto hay que hacerlo al fuego máximo de la estufa. Vamos a agregar la sal al gusto. Recuerden que el arroz que vamos a hacer es un arroz que está totalmente simple. Vamos a agregar también azúcar. Para esta preparación vamos a utilizar una cucharadita rasa de azúcar, la sal al gusto y una cucharadita rasa de ajinomoto, sal china o acento que es lo que le va a dar el sabor de comida china. Recuerden que es un producto que es opcional ya que tiene mucha controversia porque hay personas que dicen que hace daño y las otras dicen que no. Entonces ya esto es decisión de ustedes. Bueno queridos seguidores aquí les pido disculpas porque no se vio cuando puse el resto del cebollín y de las raíces chinas. Entonces esto lo vamos a hacer con la estufa ya apagada, revolvemos muy bien y dejamos reposar antes de servir. Recuerden que las raíces chinas no se deben cocinar porque si no se pierde el crocante que traen. Simplemente se van a cocinar con el calor que trae el arroz. Bueno este es el moldecito que yo voy a utilizar para mostrarles que tanto arroz podemos servir con esta cantidad que hicimos. Ya que yo sé que yo tengo muchos emprendedores aquí en el canal y por eso les estoy pesando. Acá yo utilicé este molde de aluminio que es de 14 de largo por 12 de ancho en centímetros. No se lo digo en onzas porque aquí los venden por porción. Y este molde sería de una porción. Entonces mire yo les recomiendo que lo vendan de aproximadamente unos 400 gramos. Me salieron exactamente dos de solamente 250 gramos de arroz. Y me sobró un poquito que fueron 100 gramos. En total me salieron 900 gramos de arroz chino. Miren nada más que delicia. Queridos seguidores espero que este video sea útil para las personas que venden. Simplemente ustedes van a multiplicar. Ya saben que si hacen una libra de arroz en crudo les va a salir para cuatro porciones con estas medidas. En este momento me salieron dos porque hice solamente 250 gramos. Si necesitan hacer más simplemente van a multiplicar la receta por la cantidad de personas que van a necesitar. Tanto para vender o para cualquiera de sus eventos familiares. Esta es una porción pequeña que hice de arroz como prueba para ustedes. Porque recuerden que ya tenemos la receta de este arroz. Solo que esta está un poco mejorada porque la hicimos con el arroz especial para hacer arroces chinos. Al final de este video les voy a dejar la lista de ingredientes con sus cantidades. Espero que me hayas escrito en comentarios de que parte me ves para darte un saludo. Y el saludo de hoy es para Mare Mejía que nos ve desde el gigante Huila Colombia. Le mando un beso gigante. Espero que siga aquí con nosotros en Mantequeando con Adrián. Bueno queridos seguidores no se les olvide por favor compartir. Porque solo compartiendo me ayudan ustedes a seguir creando contenido. Compartan en sus grupos de cocina o en cualquier grupo. Con sus familiares y con sus amigos. Ya que como les digo me ayudan muchísimo. Nos veremos en una próxima receta queridos seguidores. Los quiero mucho.